Una nueva operación sorpresa fue la que ejecutó el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta en Manaví, el mismo que se desarrolló en el interior del Centro de Privación de Libertad Femenino Nº 1 en Manaví, ubicado en Porto Viejo, cuyas acciones dejaron como resultado el decomienzo de objetos prohibidos a las internas que guardan prisión en dicho reclusorio. Para controlar a una población de 109 personas privadas de la libertad de sexo femenino, todo esto en miras a dar la seguridad a la ciudadanía y evitar que haya afectaciones a la población. Para el efecto, desde muy temprano ingresaron al Centro de Privación cerca de 80 integrantes entre militares y policías para realizar las requisas respectivas, así como también el control de armas, municiones y explosivos, además de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Se hace una minuciosa revisión o riquiza de las celdas y de todos los sitios de aquí, de este Centro de Privación de Libertad, así también de la área administrativa, talleres, con el objetivo de buscar especialmente instrumentos tecnológicos, que muchas veces son utilizados para realizar algún tipo de delitos o cometer otras infracciones a la ley. Recalcar que al final del proceso los uniformados lograron decomisar un arma cortopunzante, cuatro teléfonos celulares, cargadores de teléfonos, audífonos, cigarrillos, entre otros elementos que no pueden tener en su poder ninguna reclusa. Este tipo de operativos por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta en Manaví se han venido realizando durante los últimos meses, los mismos que hasta ahora han dejado resultados altamente positivos. Los operativos también se cumplen en todos los rincones de la provincia, puesto que tienen conocimiento que desde Colombia están ingresando sustancias ilícitas al país.